Noticiero Ciudadanos 13 horas en punto, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo el vicepresidente de la república Jorge Glass entregó un crédito para la construcción de viviendas en el Fortín en Guayaquil esta obra alcanza una inversión de más de 6 millones de dólares como un crédito por 6,4 millones de dólares la Corporación Financiera Nacional CFN construirá 306 viviendas en la urbanización Residencias del Fortín en Guayaquil este crédito otorgado corresponde al programa CFN Construye que permite financiar a empresarios ecuatorianos el desarrollo de proyectos habitacionales de interés prioritario en total con esta línea de crédito se financia la edificación de 7,124 viviendas en 14 ciudades del país lo cual ha generado alrededor de 5,000 empleos directos y 12,300 indirectos el vicepresidente de la república Jorge Glass quien participó en la entrega de este crédito afirmó que a través de estos proyectos se impulsa el empleo, la industria nacional y el cambio de la matriz productiva generamos empleo, así se genera empleo y de paso resolvemos un problema un anhelo de todos los ecuatorianos que tienen su casa propia imagínense cuando estemos construyendo 325 mil casas la cantidad de empleo que se va a generar, el dinamismo económico que esto va a generar esa es la diferencia entre la falta de planificación y lo que hacemos nosotros planificado en este caso con el sector privado aquí hay un promotor privado, hay una empresa de Tinar felicito a la empresa que ha decidido apostar por este tipo de desarrollo inmobiliario que con el apoyo de la banca pública muy estructuradamente, muy planificadamente puede hacer realidad tremendo proyecto inmobiliario en medio del portín un sector antes olvidado durante su agenda de trabajo en Guayaquil el segundo mandatario en el sector de Montesinaí entregó varias obras de electrificación que benefician a más de 13 mil habitantes de la zona Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano la unidad educativa del milenio de Naranjito acogerá a 1140 estudiantes por jornada esta obra es parte de la revolución educativa que lleva adelante el gobierno nacional con una inversión de 4.2 millones de dólares en el cantón Naranjito se levanta la unidad educativa del milenio Mateo Celestino Espinosa Castro esta se suma a las más de 400 nuevas escuelas y colegios que se construyen en todo el país la obra que se edifica en un área de 20 mil metros cuadrados registra un avance del 66% la misma que fue constatada por el presidente Rafael Correa quien informó que esta unidad contará con educación inicial servicio que antes lo daban únicamente las escuelas privadas lamentablemente para algunos sin revolución tampoco hay educación porque vean lo que está pasando en otros países, no la derecha lo que están proponiendo aquí, privatizar la educación pero en todo caso, ya que les sobra tanta plata que son capaces de reducirse 3.700 millones en impuestos les hago esta propuesta, a ellos les sobra plata, a nosotros nos falta porque están proponiendo, están hablando de que hay déficit fiscal y están proponiendo reducirse más los impuestos, una contradicción pero ya que les sobra tanta plata, 3.700 millones que quieren ahorrarse en impuestos en vez de reducirse esos impuestos, que destinen esa plata a mejorarle el salario a los maestros, ¿qué les parece? esta unidad educativa acogerá a 1.140 estudiantes por jornada con una oferta completa desde inicial a tercero de bachillerato los estudiantes se beneficiarán de canchas de uso múltiple dos bloques de 12 aulas cada uno biblioteca, laboratorios, patio cívico, comedor, auditorio, entre otros espacios Aldo Parrales León, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación destacó la construcción de este centro el mismo que contribuye a la calidad educativa del cantón que aparte de construir infraestructura educativa también estamos y hemos mejorado la remuneración de los docentes un docente remunerado con nombramiento pasó a ganar de antes de la revolución ciudadana a la actualidad 817 dólares, señor presidente, casi el triple de lo que ganaba anteriormente eso es algo que hay que resaltar puesto que un plantel educativo con una infraestructura como esta y un docente remunerado capacitado es un potencial para mejorar la educación en este sector después de 40 años Naranjito contará con una verdadera unidad educativa la cual estará lista a finales de mayo y absorberá pequeños establecimientos educativos del cantón Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano el titular del Consejo Nacional Electoral pide que en los comicios del 2 de abril los partidos y movimientos políticos ejerzan un real control y no solo durante el escrutinio de actas El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo dio detalles del calendario electoral y de ciertos cambios que se aplicarán en los comicios del 2 de abril próximo Durante un taller realizado este miércoles en Quito con el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, Milton Zárate directores nacionales y comandantes de zona y subzona Pozo resaltó el rol de esta institución en las elecciones del 19 de febrero pasado e indicó que no se puede permitir que se cuestione la cadena de custodia Creo que hay que rechazar de forma categórica y contundente a la mentira y a la infamia como estrategia política electoral No podemos empezar a generar sociedades que se basen en la desconfianza o sociedades que se basen en el rumor Los grandes guardianes, quienes tienen la llave de la democracia Los grandes guardianes de este proceso electoral y confiamos totalmente y además estamos orgullosos que así sea los tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas No cabe ningún tipo de especulación sobre esto No cabe ningún tipo de confusión sobre esto Por su parte el general Milton Zárate jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional destacó el compromiso y el trabajo realizado por los efectivos durante el traslado del material electoral y la seguridad en los exteriores de los recintos electorales Que Policía Nacional en lo que correspondió a nosotros pues realizamos un gran trabajo, una gran tarea la seguridad que correspondió a los recintos electorales en el exterior las coordinaciones también en el traslado de aquellas actas de los recintos que no tienen escáner y en realidad Policía Nacional tampoco suspende su misión natural para conseguir y alcanzar que este ejercicio patriótico que se va a realizar el 2 de abril logre los éxitos que todos los ecuatorianos aspiramos El 30 de marzo la Policía garantizará la seguridad en el voto de personas privadas de la libertad sin sentencia en los 38 centros de rehabilitación del país así como también el voto en casa a realizarse el 31 de marzo jornada en la que sufragarán personas con movilidad reducida Por otro lado, el titular del CNE señaló que para las elecciones del 2 de abril se espera contar con 82 mil delegados de organizaciones políticas porque son 42 mil juntas receptoras del voto Además invitó al movimiento Alianza País y Creosuma a poner un delegado por cada junta ya que el control político se garantiza en la práctica La campaña electoral para la segunda vuelta arrancará oficialmente desde este viernes 10 de marzo según lo determina el cronograma electoral Luis Andrade, Noticiero Ciudadano 13 horas con 8 minutos hacemos nuestra primera pausa pero al volver conozca cuántos pasaportes ha entregado el registro civil desde que asumió esta competencia Inicio de Espacio Promocional ¿Qué debemos hacer para construir un mejor país? ¿Y por qué? Una educación que integre la lengua de señas porque es parte de la identidad de las personas zonas Que nos miren de una forma similar y que nos vean no como una persona rara Unidos como la palma de la mano Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha Cordicom garantiza tu libre expresión siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad Descubre el poder de tu voz Cordicom, la voz de tus derechos La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Hola niños Estas vacaciones mis papis nos llevaron a Limoncocha Que queda en la Amazonía Ahí vimos un montón de plantas Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos También vimos muchos animales como este mono juguetón Limoncocha significa laguna de limón Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimas limones para hacerla Ahí nos paseamos en un bote Y dicen que hasta que hay manes se ven ahí Estuvo muy divertido Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de espacio promocional Movilidad humana Por lo que hasta la Comisión de Relaciones Internacionales Llegó el Director Nacional del Registro Civil Jorge Troya Para exponer la nueva competencia que asumió esta institución En la entrega de pasaportes Además el funcionario señaló que se suscribió el convenio interinstitucional Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores Y la Dirección General del Registro Civil Para la renovación de cédulas de identidad En los consulados rentados en Nueva Jersey Queens, Milán, Madrid, Barcelona, Chicago y Caracas No obstante hay un tema pendiente Pero tenemos un problema que tiene que pagar el Ministerio de Finanzas La tarifa consular Para saber el valor del documento de identidad allá Tengo entendido que saldría por 18 dólares aproximadamente Además Troya precisó que los objetivos estratégicos de esta institución Son incrementar el registro e inscripción oportuna de hechos y actos civiles Así como aumentar la identificación con documento electrónico De los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país Sobre este último aspecto Señaló que al momento Tienen el 78% de habitantes en el país registrados con fotografía Este proceso lo llevamos desde el 2009 Y en el último proceso electoral Si ustedes ya tienen el documento electrónico Deben haberles dado el certificado de votación ya con su foto El director de esta institución mencionó que por la aplicación de la ley de movilidad humana Dan los siguientes servicios Gestión de identidad para extranjeros que residen en el Ecuador Uniones de hecho Naturalización por adopción Naturalización de niños Notificaciones Asilo territorial Efecto de reconocimiento de personas refugiadas y apátridas Registro posterior de la nacionalidad ecuatoriana Documento de viaje y pasaporte ordinario La comisión legislativa de justicia de la asamblea nacional Recibió a la alcaldesa del cantón Durán de la provincia del Guayas Alexandra Arce Quien expuso sobre la experiencia en la aplicación de la ordenanza Que establece como política pública El buen uso de espacios públicos sin consumo de alcohol y drogas La comisión de justicia abocó conocimiento del proyecto de reformas Al código orgánico integral penal de autoría del presidente de la república Rafael Correa Una de las propuestas tiene que ver con el consumo de drogas En las cantidades mínimas establecidas Que solo sea en los domicilios y no en espacios públicos El organismo recibió a la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce Quien informó los resultados de la ordenanza para una convivencia pacífica Nuestra ordenanza indicaba de que nosotros Como tenemos policías municipales Los policías municipales veían a los chicos consumiendo drogas inmediatamente Nosotros llamábamos a la policía nacional Para que los detengan Luego un efecto sancionatorio era una multa del 20% O si no hacer labor comunitaria en el municipio Según datos de la Secretaría Técnica de Drogas, CETEC Del 80 al 85% del consumo de drogas se lo hace en las calles La alcaldesa también precisó en que urge generar conciencia sobre la problemática de las drogas Ayudar a los consumidores para que no recaigan Y lo que es más, desarrollar un agresivo programa de prevención Con la activa participación del gobierno, familia y sociedad En Durán el Ministerio de Salud Pública tiene 250 casos atendidos Y hay muchísimos más y no hay espacio Entonces sí tendríamos que trabajar en más centros de rehabilitación Para curar a estos chicos que ya están inmersos en droga Y con la parte preventiva sí trabajar con las familias O sea, es de hecho, es un trabajo en conjunto Previo a finalizar la sesión de la comisión Esta aprobó el Plan General de Trabajo hasta mayo de 2017 Estableciendo las prioridades de los diversos proyectos y socialización Para profundizar así la participación ciudadana con mesas itinerantes Comisiones generales, foros, talleres y encuentros en distintas localidades Y reuniones con diversas organizaciones sociales e instituciones estatales A fin de recoger sus aportes Dentro de la comisión todavía quedan temas pendientes Como dar a conocer el proyecto de ley orgánica de acceso integral A una vida libre de violencia de género De autoría del asambleísta Marisol Peñafiel Además de dos proyectos de reformas penales Presentados por los asambleístas Gina Godoy, Andrade y Luis Fernando Torres Cambiamos de tema En Quito la seguridad ciudadana se fortalece con 60 patrulleros Y 26 nuevos miembros policiales El gobierno nacional entregó 60 nuevos patrulleros Se incorporó 26 oficiales al distrito metropolitano de Quito Para ser parte del fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia El acto de entrega que tuvo lugar en la plaza cívica de Carapungo Al norte de la capital Tuvo la presencia de decenas de moradores Quienes se encuentran agradecidos por esta nueva dotación logística Y personal altamente capacitado Así lo manifestó Nelson Campoverde, morador de este sector Me siento muy orgulloso, contento de que las instituciones del estado Coadyuven a la seguridad de nuestros ciudadanos Creo que es un compromiso y una responsabilidad Creo que aquí es un tiempo para reflexionar Y mirar con mucha aceptación el apoyo y respaldo Que el gobierno ha brindado y condicionalmente A través del ministerio coordinador de seguridad Del ministerio del interior Y las instituciones que están a cargo de la seguridad de los ciudadanos La entrega simbólica de las llaves estuvo a cargo del ministro del interior Diego Fuentes Quien recordó a los oficiales el compromiso adquirido De velar por el bienestar de los ecuatorianos Que fortalecerán de manera permanente Y de manera contundente El trabajo y la lucha contra la delincuencia En todo el territorio del distrito metropolitano de Quito Y aquí no me refiero solamente a patrulleros A armas, a municiones, a comunicaciones Me refiero a la recuperación de la misma dignidad De ustedes servidores policiales Que hoy por hoy cuentan con las herramientas Para repeler al crimen organizado Pero también para salvaguardar su integridad y su vida Durante su discurso el ministro Fuentes Recordó que gracias al trabajo del gobierno El país tiene la tasa más baja de homicidios Con 5,6 casos de muertes violentas Por cada 100 mil habitantes en el año 2016 En estos 10 años la inversión en el sector seguridad Ha sido cuantiosa Son más de 3.700 millones de dólares Que el gobierno ha invertido Y de esos 3.700 millones 830 se han destinado Para el fortalecimiento de la policía nacional Con patrulleros, con unidades de policía comunitaria Con más capacitación Con herramientas, con armas Con chalecos antibalas No vamos a dar tregua a la delincuencia común Ni al crimen organizado En esta última década la inversión en el sector seguridad Ha sido histórica Llegando a 3.766 millones de dólares Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Desde el mes de noviembre La iniciativa televisiva Unidos por Nuestros Niños Liderada por la empresa privada En alianza con el Ministerio de Educación Ha permitido que tanto niños Como padres de familia Adopten buenos hábitos Como una forma de vida El programa infantil se transmite por la franja estatal EDUCA Como parte de la iniciativa Unidos por Niños Saludables Versión Ecuador Nina, Sandy, Tito, Adal y Clara El equipo invencible Han motivado desde noviembre de 2016 A que cerca de 7 millones de niños y padres ecuatorianos Lleven una vida saludable a través de los buenos hábitos alimenticios La producción televisiva ha ingresado a millones de hogares A través de 168 canales por la franja estatal EDUCA Logrando un gran impacto positivo Así lo comentó Mariana Tufiño Gerente de Creación de Valor Compartido de Nestlé Esta primera temporada los resultados han sido súper positivos De hecho hemos hecho un estudio de impacto Y el impacto declarado tanto de madres como de niños Es que el 69% de las madres han realizado alguna adopción de un hábito O sea de alimentación, de hidratación o actividad física Y el 65% de los niños también han declarado Que algún consejo que el programa les dio lo han aplicado ya en su vida diaria Unidos por Niños Saludables se ha consolidado como un movimiento social Que busca fomentar el conocimiento y la revalorización De la identidad alimentaria y cultural del Ecuador Por ello combina de manera estratégica la educación y la comunicación Mediante redes sociales e intervenciones en territorio Impulsando también soluciones prácticas para los problemas de sobrepeso Y desnutrición en nuestro país Nosotros promovemos el consumo de alimentos locales ecuatorianos Como el aquino, el chocho, el amaranto, tubérculos andinos, verduras Que muchas veces han sido desplazados por otro tipo de alimentos Así que bajo el formato de recetas que son deliciosas, económicas y nutritivas Hemos logrado por ejemplo la creación de platos como las tortillas de chocho O hamburguesas de lenteja Y es increíble como a través de la revalorización de nuestros alimentos Las personas se sienten orgullosas de su país De nuestra identidad alimentaria De un legado tan grande que tenemos en nuestro país Por el impacto de la serie animada Ha sido seleccionada para representar al Ecuador En la conferencia anual 2017 De la Organización Mundial de Televisión Pública Input Para ver nuevamente los capítulos del equipo invencible Debe ingresar al canal de YouTube Unidos por Niños Saludables de Ecuador La segunda temporada del programa estará al aire en el mes de mayo Para que los niños sigan compartiendo más aventuras saludables Carolina Díaz, Noticiero Ciudadanos Hacemos una nueva pausa Pero cuando regresemos Les contaremos que una tragedia enluta a Guatemala Inicio de espacio promocional Saludos amigos Entre las instancias de promoción del binomio Moreno Glass Se contemplan dos importantes movilizaciones La de personas en cualquier grado y cualquier tipo de discapacidad Que recibieron los beneficios de la gestión a cargo del candidato presidencial Que volcó un gran empeño para llevar alivio a quienes fueron afectados por algún mal congénito o adquirido El tráfago de la vida Nunca antes en nuestra patria existía algún plan específico y concreto Para atender la necesidad de los afectados por cualquier circunstancia Que imposibilitara la normalidad de los órganos vitales por enfermedad o por accidente Hoy esas personas y sus familiares quieren hacer una demostración pública de gratitud Hacia quienes impulsaron políticas de bienestar Y se preocuparon también de financiar a los allegados y socorristas Para mitigar las penas y sufrimientos de las víctimas de las circunstancias Quizás sea la primera vez que esta colectividad Con plena conciencia de lo que significa haber sido atendidos por el Estado Exprese públicamente su gratitud Con independencia del grado de superación que hayan logrado por sus afectaciones Así es como mira este tema el amigo de ustedes, Cachito Vera Fin de espacio promocional Revisamos la información del mundo Al menos 29 jóvenes de entre 14 y 17 años Murieron en un incendio del lugar Virgen de la Asunción Un lugar super poblado de acogida de adolescentes En situación de calle, violencia doméstica o problemas con la ley Esto pasó en Guatemala A 29 aumentó el número de decesos relacionados con el incendio registrado En un refugio de adolescentes en Guatemala Según informaron fuentes sanitarias Siete de las jóvenes que se encontraban internadas en hospitales Murieron durante la madrugada del jueves por la gravedad de sus quemaduras 19 perecieron en el lugar del siniestro Y otras tres en unidades de cuidados intensivos Una de las hipótesis de la Procuraduría de Derechos Humanos Es que el incendio pudo haber sido provocado por internos que trataban de escapar Denunciando abusos sexuales y otros vejámenes El hogar Virgen de la Asunción, en San José Pinula Alberga a niños y adolescentes menores de edad por orden judicial Que sufren violencia doméstica o que fueron rescatados de las calles Alojada a alrededor del doble de su capacidad para 400 personas El gobierno chino propuso un pacto a Estados Unidos y Corea del Norte Para frenar el aumento de las tensiones entre ambas naciones Washington revalúa cómo actuar con Corea del Norte No descarta ninguna opción, aunque ve muy difícil el diálogo Lo ha dicho su embajadora ante la ONU tras una reunión del Consejo de Seguridad Convocada por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón Tras las últimas provocaciones de Pyongyang Nikki Haley considera que el líder norcoreano no es alguien racional Y ha defendido sus maniobras conjuntas con Corea del Sur Díganme por qué no desplegar el sistema TAD teniendo en cuenta los 24 misiles balísticos Los dos ensayos nucleares, sabiendo que vamos a proteger a nuestros aliados No vamos a salir de Corea del Sur con la amenaza de Corea del Norte a la que se enfrenta Y no ayudar La razón del despliegue del TAD responde a las acciones de Corea del Norte China, principal aliado de Pyongyang, ha propuesto intentar alcanzar un compromiso Para evitar un choque entre las dos Coreas Ha sugerido que el norte suspenda su programa nuclear A cambio de que se detengan las maniobras militares iniciadas el martes por Estados Unidos en el sur Ahora nos vamos hasta Bolivia en donde el presidente Evo Morales promulgó una ley Que extiende las tierras de cultivo dedicadas a la producción de hoja de coca La acción ha generado diversas reacciones A ver, a ver Los bolivianos tienen opiniones encontradas sobre la ley promulgada el miércoles por el presidente Evo Morales Que amplía la superficie de cultivo de coca Que no sé qué tan justa sea la ley que se ha lanzado ahora y se ha probado Porque la hoja de los yungas es delgadita y es dulce Y dicen que esa es buena para cubicar, para mascar La del chapare, no sé, un suspensivo para que sea Un estudio financiado por la Unión Europea señala que la demanda legal de coca Para infusión, mascado y rituales religiosos solo es de 14.700 hectáreas La nueva norma aprobada en el Congreso reconoce un total de 22.000 hectáreas de coca Puedo decir es que se cultive lo que es necesario para el consumo Ya sea nacional y quizás algo del exterior, en Argentina por ejemplo Porque el excedente ya es de seguro que se desvía para el narcotráfico Para la oposición, la nueva ley pone más de 11.000 toneladas métricas anuales De hoja de coca a disposición del narcotráfico Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína Según datos de las Naciones Unidas, después de Colombia y Perú En España, la policía encontró un amplio depósito de explosivos al norte de ese país Que según sospechan, podría pertenecer al grupo separatista vasco ETA Autoridades españolas localizaron un depósito que podría pertenecer a la organización separatista armada vasca ETA Cerca de Irún, en el país vasco En el sitio fueron localizados siete bidones con material explosivo Según indica el comunicado de la Guardia Civil Española Publicado el miércoles, sin precisar la fecha del hallazgo La zona cercana a la frontera francesa fue acordonada Y las primeras investigaciones apuntan a que no ha habido actividad reciente No se ha descartado la existencia de otros depósitos en los alrededores El hallazgo es resultado de una investigación sobre acciones terroristas sin esclarecer Y una revisión de casos ocurridos hace años ETA renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011 Tras cuatro décadas de lucha por la independencia del país vasco Aunque se niega a entregar las armas y disolverse Finalizamos pero actualizamos nuestra agenda informativa esta noche a las 19 horas Buenas tardes y buen provecho